La oposición venezolana, señoras y señores, denuncia la persecución política contra Edmundo González tras la cita de la Fiscalía. Azabache, muy buenas noches. Buenas noches, guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Muy buenas noches y bienvenida a este tu programa. La situación está muy complicada. María Corina Machado ha denunciado además que en las próximas horas podrían ir directamente a la casa de Edmundo González. Dice María Corina Machado, yo quiero ver cómo mundialmente se genera una reacción para que entendamos de lo que se trata. Y es que ella y tú mantenéis el mismo discurso. Te he escuchado decir tantas veces esto en el programa. O sea, en fin, vamos con estas dos noticias que en realidad es una misma ampliada. Así es. Para el mundo entero, tanto María Corina, Edmundo y los ciudadanos venezolanos, porque hay que hablar de todos, están en peligro. Sus vidas corren peligro. El tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Y hoy, justamente hoy, que es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzosa, justamente hoy hay un gran apagón en Venezuela. Y sabemos los venezolanos que esto es una herramienta para someter a la ciudadanía. Lamentablemente, yo te lo juro que estoy muy preocupada, no solamente por María Corina, por Edmundo, sino por todos los ciudadanos. El tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas y cada momento son gente silenciada, son gente secuestrada, son personas asesinadas. Y estoy hablando de ciudadanos, de policías, de militares, de activistas políticos, de periodistas. Esto está pasando en este momento. Y hay un gran silencio ensordecedor en este análisis, en este envío. Quiero hablar de la represión sistemática del régimen por 25 años y que hoy, después de la elección, que es 30 malapraxis electorales llevamos adelante. Esta es una más que le permite a María Corina y a Edmundo mostrar al mundo nuevamente el fraude. Pero esta elección es una más de muchas, donde el régimen siempre actúa de la misma forma, reprimiendo. Después tenemos el miedo como herramienta política. En estos días nombraron a Diosdado Cabello, que es el jefe del cártel de los soles, como ministro de justicia y paz. Este señor es un psicópata, este señor es la represión hecha hombre. Entonces, y además te lo dice, porque uno escucha sus discursos y amenaza a la gente descaradamente. A ellos no les importa absolutamente nada. Son criminales en el poder. Después la, y vuelvo, y esto es importante que lo subraye, ¿no? La impunidad en el poder. Si no hay un castigo ejemplar, si no hay fechas límites, esta gente sigue creciendo en su maldad y en su represión y en su asesinato. Después tenemos el tiempo. ¿Hasta cuándo el mundo va a esperar reaccionar? Y no hablo de palabras, ni altos comunicados, ni hermosos discursos que se disparan en los organismos internacionales, como en la OEA, que son discursos que es para aplaudir de pie. Pero con las palabras no hacemos absolutamente nada. Yo soy una persona realmente realista. Sí, me gusta la paz y sí me gusta la armonía, pero aquí están asesinando gente de un lado y del otro lado estamos hablando y estamos pronunciándonos. Entonces, no hay una reacción realmente de la que necesita Venezuela para poder liberarse. Y subrayo en este momento que para la liberación de Venezuela se necesitan todos los países porque todos los países están en peligro. ¿Por qué? Porque Venezuela está invadida por el régimen cubano, por China, por Rusia.